Un programa de actividades cumplió la actriz cubana Lola Mores con su más reciente visita cultural a Villa Clara. En la sala clandestinos Bar Café del Cine Camilo Cienfuegos respondió al intercambio con el público donde desglosó su historia de vida como actriz de teatro y el cine. El cine para mí tiene también la otra, es otra cara de esa espiritualidad que me gusta también tener en el arte, que no solo el teatro donde uno se entrega mucho, que el cine no lo deja de serlo, que bueno en el teatro yo hacía vestuario, maquillaje, todo lo hacía, en el cine no, en el cine vas, pero tienes ya un guión hecho con una idea de otra persona, que para mí entregarme a esa otra idea también es un acto de humildad. Porque en el teatro no lo hacíamos así, en el teatro no trabajaba con obras de teatro, nosotros buscábamos las fuentes de investigación, pero en el cine de pronto es entregarte a toda una idea y aportar también, pero con algo que ya viene de otra persona y para mí eso es muy bonito. Y también el inmediato es el cine, que aparentemente asusta, pero que te da una adrenalina y una disposición. Lola Mores destaca en las obras audiovisuales La Nube, Agosto, Los Océanos, Santa y Andrés y más reciente Una Noche con los Rolling Stone y La Mujer Salvaje. Todos mis seres, que son mil, como le llamamos a los personajes, para mí han sido muy importantes. Yo no puedo decir que uno es mejor que el otro, en cada personaje que he hecho, en cada ser que he hecho, yo me he entregado, como si fuera un hijo, como si fuera, es el momento y ahí me entrego, ¿no? Y todos para mí son importantes, todos, los recuerdo todos, desde el primero que hice, donde aprendí algo, hasta el último que hice. ¿Quién no quiere saber nada de ti? Vamos a ir a un hijo, aquí hay un hijo, mira, mira, mira. Por ello, disfrutó también el encuentro con el proyecto Octubre Rosa, efectuado en la Sala Zafiros del Centro de Cines, donde fue reconocida por este grupo y recibió un indio de honor otorgado por el Cine Club Cubanacán de Santa Clara, invitándola a su vez al próximo festival de invierno a efectuarse en noviembre de este año. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conlledo, Canal Cubano de Noticias.